Bueno, buenas noches, te saluda Julio Mario Martínez, edito de la localidad de Usaquén por el Poder Democrático Alternativo, presidente de la Comisión de Participación y quiero decirles que hemos acompañado el taller de participación del POT para las OPCetas Cedros, Santa Bárbara, Contre y Usaquén. Fue una participación bastante nutrida, creemos que se dejan claras cuáles son las necesidades y esperamos que la administración realmente traduzca estos aportes en hechos, en acciones y que realmente seamos capaces de construir esa ciudad de derechos, esa ciudad amigable con el ambiente y esa ciudad que va a resolver los problemas de densidades en unas partes, de respetar en otras partes los usos que actualmente y las alturas que actualmente están y finalmente que podamos construir el tema de la movilidad, donde planemos en velocidad de transporte pero también movilidad humana. Creo yo que se cumple una tarea importante, le toca turno a la administración de respetar lo que aquí se plantea. ...y valor para un estirador de talla mundial.